Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Muy buenas tardes, buenas tardes, jóvenes en familia. Estamos iniciando nuestro programa de todos, de todos los domingos. Y hoy así con estas dos jóvenes, con estas dos niñas hermosas que nos acompañan y nos visitan. Porque ellas son atletas del patinaje artístico. Vamos a estar hablando con ellas de esta hermosa experiencia. Incluso ya, así siendo tan jóvenes, ellas que tienen un lindo trayecto. Incluso de campeonatos, campeonatos. Y eso es lindo y nos orgullece también a todos los jóvenes, a todas las familias, a todos los paraguayos. Ellas nos representan siempre con este patinaje artístico. Nos estarán diciendo y nos estarán contando de esta linda experiencia. Muy bien, buenas tardes. Vamos a comenzar saludándoles y ellas también se van a presentar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo soy Florencia Irrazábal, tengo 20 años y soy patinadora. Hago este deporte desde los 5 años. Actualmente tengo 20 años y estoy en la Academia de Patinaje de Marta Arias. Florencia, ¿y cómo nace este deseo de comenzar a hacer el patinaje y sobre todo el patinaje artístico? Bueno, la verdad, yo desde pequeñita he entrenado un carácter muy hiperactivo y probé todos los deportes. Me fui a la natación, inclusive hice clases de fútbol y tecondo. Pero una vez en mi colegio, Sagrada Familia, vi una exhibición de patinaje artístico y me quedé totalmente enamorada con este deporte. Desde ahí empecé y no paré hasta ahora. Son 15 años que estoy en este hermoso deporte. Qué bien, Florencia. Bueno, vamos a seguir conversando un poco contigo. Es interesante eso que estás diciendo, ¿verdad? Que estás súper activa, pero entonces con mucha energía quemando de aquí para allá, ¿verdad? Entonces, practicando el deporte. Eso es lindo. Nosotros siempre insistimos con los jóvenes Florencia, en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, siempre que tenemos que los padres, sobre todo y las familias, educar a sus hijos, acompañarles, darles valores, principios. Estas cosas son hermosas. Bueno, vamos a seguir platicando más contigo, Florencia. Vamos a presentarle primero aquí a tu compañerita que viene también y quiere comentarnos o que está también en el patinaje artístico. Buenas tardes. Me llamo Tamara Juanes. Tengo 15 años. Actualmente soy campeona nacional. Entro en el Colegio María Auxiliadora en el segundo curso. Entonces, Tamara, nosotros queremos saber y vamos a seguir escuchando, ¿verdad? O sea, esta experiencia, cómo es que nace, cómo es que vos sentís este deseo. Recién Florencia nos estaba diciendo, ¿verdad? Que ella desde chiquitita, que comienza viendo también en otro ambiente, se entusiasma y comienza, ¿verdad? Ella a patinar. ¿Y vos cómo comenzaste, Tamara? Yo empecé cuando tenía 10 años. Siempre le veía a las chicas que patinaban cuando pasaba enfrente al Gato Verde. Entonces, un día me fui a preguntar y ahí empezó mi pasión por este departamento. ¿Y ahí están patinando todavía en ese lugar o ya no patinan más? Ya no. Era en aquel tiempo, ¿verdad? Bueno, pero interesante, ¿verdad? O sea, son experiencias así. Y vos me estabas diciendo, Tamara, que sos actualmente, como es, campeona nacional. ¿Eh? Así es. Bueno, ¿y cómo son las categorías? Comentame un poquitito, ¿cómo uno comienza para competir dentro de un ranking seguramente también de patinaje? Primero están las niñas que empiezan a patinar y cuando empiezas a competir empiezan con los niveles del 1 al 5 y después ya vienen las categorías que serían C, B, promocional y lo que sería A, nacional. Ya está. Bueno, y vos, Florencia, me dijiste que sos profesora también. Eso vos no dijiste aquí, ¿verdad? Vos tenés 20 años, me decías, jovencita. Estás estudiando en la universidad también. Bueno, comentame un poquitito todo eso. ¿Vos cómo podés llevar eso todo junto, Florencia? Bueno, la verdad que cuesta un poquito, pero es cuestión de organizar y darle el tiempo a cada cosa. Yo creo que nada es imposible, es cuestión, como dije anteriormente, organizar, tener los horarios bien organizados. Y yo estoy estudiando la carrera de ciencias del deporte justamente para acompañar lo que es el patinaje artístico. Porque yo soy patinadora y también estoy enseñando. ¡Qué espectacular! O sea, vos ya sos profesora de patinaje. Bueno, entonces vos después me tenés que ayudar. Porque nosotros justamente, vos sabés que nuestra escuelita, el Papa Francisco, justamente fue apoyado mucho por esta fundación que se dedica exclusivamente a la parte del deporte, ¿verdad? Ahí está el señor Luis María Azubizarreta, que él fue durante mucho tiempo también presidente. Desde Víctor Pecho, Pechi, ¿verdad? Y en fin, todas otras personalidades que ellos aman mucho porque ellos se empeñaron en esa escuelita, ¿verdad? El Papa Francisco. Y ahí tenemos, por ejemplo, becas, ¿verdad? Para tenistas nosotros. Ahora nosotros queremos que vos también vengas aquí y vamos a hacer patinaje. Y tenemos que ya sacar campeonas también, así como Tamara, ¿verdad? Bueno, ¿y qué se siente siendo campeona a nivel nacional? Imagínate, entre todas las chicas de tu edad, todas las que están compitiendo, ¿cómo vos te sentís, Tamara? Y me siento muy feliz y orgullosa porque gracias a lo que me enseña y me aguanta todos los días mi profesora, Podés hacer ese camino, ¿eh? Sí. O sea, y claro, eso es el sacrificio, ¿verdad? Que siempre lleva. Bueno, Tamara, vos estás, me dijiste, en el Colegio María Auxiliadora. Quiere decir que entonces aquí, yo sé que tu papá también era del Salesianito. Entonces hay un poco sangre salesiana por aquí, sangre de Don Bosco, ¿verdad? O sea, sobre todo Don Bosco que insistía mucho en el deporte, ¿verdad? Con los jóvenes. Entonces hay que darle ánimo, hay que darle entusiasmo. Y a ver un poco, decimos otra cosa interesante, ya que hablamos de este espíritu, ¿verdad? Del deporte, que vos también seguramente estás bebiendo no solamente de tu familia, no solamente de eso que te transmiten ahí tus padres, sino que también en tu colegio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás ahí, Tamara, con todo el aspecto deportivo? Y la verdad que los profesores, los directivos, me apoyan, siempre me dejan faltar, me hacen volver a rendir y todas esas cosas. Me apoyan mucho. Bueno, espero que no te hagan volver a rendir porque te aplazaste, ¿verdad? Sino que vos estás diciendo cuando tenés compromiso, ¿verdad? Sí. Bueno, vos me dijiste hace rato también que participaste, ¿verdad? De otros, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel... ¿Cómo es panamericano, sudamericano? ¿Cómo es ese ranking? Y actualmente soy vicecampeona sudamericana, pero todo empezó en el 2016, que fue mi primer panamericano en el Brasil, donde quedé campeona panamericana. Después de ahí me fui al campeonato en Orlando, Florida, y ahí salí vicecampeona en la modalidad figuras obligatorias, y luego de eso tuvimos un sudamericano en Mar del Plata, donde obtuve el quinto puesto, y después de eso tuvimos en Colombia, Bogotá, donde salí campeona también, sudamericana, y este año que soy campeona panamericana. A las cuentas, ¿verdad? Entonces aquí yo estoy con grandes personalidades, entonces... Bueno, estamos así con estas niñas que son campeonas verdaderamente en este camino, en este esfuerzo del patinaje, este patinaje tan hermoso que es el artístico. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Confía en el tiempo en que Dios obra. Confía, confía, confía en el tiempo que Dios pondrá. Confía, hermano, pero ahora, confía, no te arrepentirás. Confía, 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 no te arrepentirás. Es la voluntad de Dios supera expectativas. Confía, 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 no te arrepentirás. Pues es el quien ordena tu vida. Y llegará la promesa del artista Y sonará esa hermosa melodía Y llegará por lo que tanto tú pedirás Y vivirás lleno de amor todos tus días Entrega lo que sueñas en sus manos Sus designios son perfectos, lo verás Entrega tus problemas en el altar Cuando menos lo esperes, Él va a obrar Pues la voluntad de Dios supera expectativas Pues es Él quien ordena tu vida Y llegará la promesa del artista Y sonará esa hermosa melodía Y llegará por lo que tanto tú pedías Y vivirás lleno de amor todos tus días Y vivirás lleno de amor todos tus días Para descubrir tu estrella La Universidad Católica Te brinda la mejor educación y formación Si estás buscando el camino Para tu destino Ya no esperes más Porque este es tu lugar En la UC Para descubrir tu estrella En la UC Ven a descubrir tu estrella Artes gráficas Artes gráficas Solano SRL Servicios de impresión de la más alta calidad A las exigencias del mercado Impresiones en offset y sistema flexográfico Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38 Contáctenos en nuestras redes sociales O visítanos Estamos en Antequera 909 Esquina Manuel Domínguez AGS Artes gráficas Solano SRL Escuela Parroquial Papa Francisco Abre sus puertas a niños y niñas Desde jardín y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso De la formación integral del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese Al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gavino Mendoza A metros de la Avenida del Yat Lambaré Centro Educativo Parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años evangelizando y educando Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podes abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Esta es la historia de María La sequía le arruinó su chacra María no se rindió Y quitó un crédito en medalla María aprendió con nosotros Sobre cómo administrar mejor su dinero Hoy venden cuatro ferias de la zona Y hasta piensan comprar un camioncito con otro crédito Algunos dicen que fue un milagro Yo, yo creo que fue María Medalla milagrosa Mi cooperativa Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Abogada Transforma tus sueños en hechos UPAP Hacemos Fundación Ñandeyera Ñe presenta El estudio bíblico modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la casa de las hermanas Vicentinas Jejui 10 59 Casi Colón Para más información comunicarse al 0981 50 50 36 Estudio bíblico modular Ñandeyara Ñe Ángeles electrodomésticos Muebles de la más alta calidad Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas Para equipar tu hogar Visitanos y arma tu combo en cómodas cuotas Ruta Acceso Sur 382 Nyebú Ángeles electrodomésticos Financiación propia y entrega inmediata Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 O a los celulares que figuran en la pantalla Ángeles electrodomésticos Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú Música 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 Se llega el verano y también el calor No te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación Música Música Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia Conversando con estas niñas que son campeonas en el patinaje artístico Pero también nosotros queremos saber y por eso estamos proponiendo como siempre a través de Jóvenes para los Jóvenes en Familia este esfuerzo Esta lucha verdad lo que significa para un joven ser campeona para un joven ser este uno de los mejores imagínense a nivel sudamericano a nivel panamericano a nivel de nuestro país Eso es demasiado lindo verdad que hoy nosotros aquí le tenemos a Tamara y le tenemos también a Florencia Florencia Comentame un poco porque vos ya sos también educadora, sos profesora de patinaje Estás haciendo también este acompañamiento con los niños, con las niñas Sería muy lindo porque con esto vamos a entusiasmar a otros jóvenes y a otros niños para que comiencen y sigan también las huellas que ustedes están haciendo Bueno, la verdad el patinaje artístico es un deporte sumamente completo, requiere una preparación tanto en la parte física, psicológica y mucho esfuerzo y dedicación Es estar todo el día en la pista entrenando, normalmente nosotras entrenamos de 3 a 5 horas por día, de lunes a sábado, es un conjunto de todo Realmente es amar lo que hacemos porque no es fácil llevar todo, pero si vos realmente amas lo que haces no cuesta nada Y en este sentido Florencia, como es un poco el acompañamiento en tu familia, en tu casa Nosotros estábamos hablando siempre jóvenes para los jóvenes en familia, yo que acompaño mucho también a los jóvenes, escuchando también a las familias O algunas veces las familias, los papás que vienen y se quejan de su hijo por esto, por aquello, pero al final de cuentas uno se mira y dice A la cuenta, aquí el problema no son los jóvenes, no son los chicos, somos nosotros los mayores, o sea las familias Por eso es que estamos diciendo jóvenes para los jóvenes en familia Ahora decime, ¿cómo es el acompañamiento en tu casa, por ejemplo, de tus padres? Vos dijiste que desde pequeñita luego comenzaste a hacer esto Bueno, en mi caso yo siempre tuve el apoyo a mis padres, inclusive ellos fueron los que me dijeron Bueno, vamos a hacer este deporte, ellos me llevaban, por ejemplo, yo ahora soy mayor de edad Y es como que me manejo por mi cuenta, me voy a los entrenamientos Pero anteriormente era mi mamá la que estaba, me llevaba la mañana, la tarde, prácticamente ya vivía para mí Y lo mismo mi papá acompañando siempre a él Yo creo que el deporte forja el carácter de cada persona y también le une a la familia Creo que un deportista que tiene el acompañamiento de su familia tiene mejores resultados Y en tu caso Tamara, vamos a escuchar un poco a ver qué tal Porque yo ya dije hace rato, a tu papá ya le conozco ya Porque yo cuando era país jovencito, era del grupo, allá por donde yo estuve trabajando Allá hacia Santa Teresita, San Rafael, ya me estoy ubicando, los primeros años de sacerdocio Vos todavía no existías, no existías todavía Tamara Pero es interesante, cómo vos ves y cómo te sentís acompañada por tus padres, por tu familia A mí ellos me apoyan muchísimo, me llevan, me traen el entrenamiento, me pagan todos los cursos, me apoyan muchísimo Creo que están orgullosos contigo entonces, ¿verdad? ¿Y cómo se siente un papá y una mamá cuando tiene una hija que es campeona sudamericana? Y yo creo que ellas están orgullosas y felices Más que vos, y cierto seguramente Bueno, ahora Florencia, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo comienza, por ejemplo, una niñita o un niño? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Primero luego, oye, dijiste por tu experiencia que le tiene que gustar Si no te gusta, famoso, anda mi hija y hace patinaje Pero si no le gusta, no, hay que empujarle, ¿verdad? O sea, primero uno tiene que descubrir cómo después se le va forjando y se le va formando a los niños Claro, cuando inician debe tener un buen proceso en la base para que adelante sea una buena patinadora o un buen patinador Normalmente los pequeños empiezan a la semana a patinar tres horas máximo Y cada vez que van avanzando y subiendo el nivel ya es algo que cuesta un poquito más Porque entrenan más horas, más días y tienen acompañamiento tanto como un profe de patín También tienen preparación física, psicólogo y nutricionista Es un conjunto de todo Y ahora decime un poco, para comenzar en estas academias Uno personalmente tiene que apechugar, como se dice, toda la cuestión de matrícula Toda la cuestión de los pagos de mensualidad ¿Es así también en una academia? Así es, normalmente cuando inician es a cuenta de los padres Y después, si uno comienza a triunfar, si uno ya comienza entonces a mostrar sus cualidades Y comienza a participar, así como hace también Tamara A nivel sudamericano, a nivel del Paraguay, etc. En estas competiciones, ¿esto siempre uno tiene que hacerlo solo? ¿O también recibe alguna ayuda, por ejemplo, no sé, del Consejo de Deporte? Bueno, la verdad que normalmente es a cuenta de los padres Pero en algunos casos, la Confederación cubre cierta parte de los pasajes O te pueden dar becas En mi caso, por ejemplo, me salió una beca del Comité Olímpico en el 2018 Para ir a entrenar a Italia por un mes y medio Pero es cuestión de cómo vos te preparás Y de los logros que tenés para que te den esta oportunidad Qué hermoso, qué hermoso Entonces, esto también es importante Y en tu caso, ¿cómo fue, Tamara? O tus padres ahí están apechugando todo ¡Dale, fuerza! Tienen que seguir siendo campeona Y por ahora mis padres todavía siguen pagando todo, todo Y ellos siempre me apoyan Pagan todo Entonces, eso también es importante saber ¿Saben por qué yo les estoy diciendo eso? Porque después yo les quiero traer, como dije al inicio Quiero traerles aquí, porque aquí tenemos muchas niñas y muchos chicos Más de 360 niños que están aquí en nuestra escuela Papa Francisco Y tenemos que poner una academia Y con ustedes que son jovencitas, aquí tenemos que sacar Yo ya les dije ya hace rato Nosotros tenemos aquí becas también para el tenis Y nuestros niños Y claro, nuestros niños aquí justamente que practican en el JAD Son los primeros Imagínense O sea que están usufructuando bien de esas becas Y eso es lindo Porque esto les forma a los niños Pero también entonces después vamos a seguir conversando nosotros Pero tenemos que ver Porque por eso les pregunté Porque si después todo hay que apechugar desde afuera ¿Verdad? No es fácil también cuando los niños O las familias no tienen esa posibilidad Pero en fin Estamos hablando de una cosa maravillosa De una cosa hermosa Aquí de Tamara Verdad que es campeona Y que tienen también Aquí también Florencia Con toda esta experiencia Incluso acaba de decirnos que ella estuvo Con esa beca por Italia También practicando Yo conozco también algo de esto Florencia Porque mi sobrina Que se llama Emily Franco Ella también es profesora de patímera Cuando yo estaba por allá Le llevé también Estuvo un año prácticamente Practicando ahí Y me decía que es totalmente diferente Que es una riqueza Y entonces Entonces hay que ir formándose Y hay que mirar sobre todo Hacia adelante Bueno Volvemos enseguida Con más Jóvenes para los jóvenes En familia Mezclando las guitarras De Berta y canción Nacen esos arpegios Señando ti Con la sonrisa tibia De un río manso De Don Jacinto Y su dulce canto Estironando su mandí Mezclando dos idiomas Surge este canto Nada como el dulce idioma guaraní Soy un taní estrua y muy enojado Por un saludo en los vestuarios Que fue negado al Gran Santa Cruz Nata jupi mi mano a la visera Jatamboyo Y a Shembarakami Al Gran Emiliano Y a su trece tu yuti Al Maracapú Del Cambay Echeverría Y a la inmortal voz De Marco de Briggs Mezclando menta y para paraí Guardo para la suerte un cabure Mi fresco terere Ya está preparado No importa lunes o si es feriado No importa el día si está nublado Nata jupi mi mano a la visera Jatamboyo Y a Shembarakami Al Gran Emiliano Y a su trece tu yuti Al Maracapú Del Cambay Echeverría Y a la inmortal voz De Marco de Briggs Al Maracapú Del Cambay Echeverría Y a la inmortal voz De Marco de Briggs Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora Transforma tus sueños en hechos Upap Hacemos Escuela Parroquial Papa Francisco Abre sus puertas a niños y niñas Desde jardín y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese Al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gabino Mendoza A metros de la avenida del Yat Lambaré Centro Educativo Parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años Evangelizando Y educando Se llega el verano y también el calor No te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyarañee Pedilo ya mismo Al número que figura en la pantalla Con la compra de los termos Estarás ayudando a sostener La evangelización a través de los medios de comunicación Para descubrir tu estrella La Universidad Católica Te brinda la mejor educación y formación Si estás buscando el camino para tu destino Ya no esperes más Porque este es tu lugar En la UC Para descubrir tu estrella En la UC Ven a descubrir tu estrella Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Artes gráficas Solano SRL Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado Impresiones en offset y sistema flexográfico Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38 Contáctenos en nuestras redes sociales O visítanos Estamos en Antequera 909 esquina Manuel Domínguez AGS Artes gráficas Solano SRL Ángeles electrodomésticos Muebles de la más alta calidad Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar Visítanos y armad tu combo en cómodas cuotas Ruta Acceso Sur 382 Nyebú Ángeles electrodomésticos Financiación propia y entrega inmediata Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 O a los celulares que figuran en la pantalla Ángeles electrodomésticos Todo lo que usted necesita en la entrada de Nyebú Y seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en este domingo Hoy estamos compartiendo con estas dos hermosas campeonas de esta academia Que entonces está llevando ahora el triunfo del galardón Porque nos traen aquí a campeonas Y esto es tan interesante Pero lo más interesante y lo más importante es mirar Cómo los jóvenes se superan y cómo los jóvenes entonces luchan Y eso es lo que nosotros queremos transmitir siempre Cada domingo que compartimos con ustedes en Jóvenes para los Jóvenes Pero en familia, ¿se acuerdan? Porque los grandes responsables de que nuestros hijos De que nuestros jóvenes, nuestros niños triunfen Somos nosotros los papás, las mamás Los que estamos al frente, ¿verdad? De nuestra pequeña comunidad, ¿verdad? Esa iglesia doméstica como nosotros le llamamos Y bueno, ahora nosotros queremos seguir conversando un poquitito más Florencia Yo te voy a preguntar, ya que vos sos maestra, profesora, ¿verdad? De patinaje ya en esta academia Es tan interesante y que ahora, ¿verdad? De ustedes tienen dentro de la academia Nada más y nada menos que este título De representar nada más y nada menos que al Paraguay Entonces, ¿cómo vos me dirías? Además de todo este proceso que ustedes van haciendo ¿Cómo es que uno tiene que continuar? Una vez que triunfó, una vez que llega a ser campeona ¿Ya se tiene que dormir sobre laureles o cómo hay que hacer? No, la verdad que el patinaje es un deporte Que necesitamos una preparación constante No es que acá yo sé esto y ya termina Sino que cada día tenemos que capacitarnos Y es súper importante tomar cursos para la preparación ¿Dónde ustedes hacen sus cursos? O sea, es decir, si vos estás en una academia Después vos decís, de repente aparece en otra academia O en otra asociación O como vos hiciste, ¿verdad? Que te ganaste, me dijiste, una beca Y te fuiste por un mes y medio, ¿verdad? A Italia ¿Normalmente dónde ustedes consiguen esto? ¿Existen estas posibilidades, Lindas? Bueno, normalmente en las academias o la confederación Traen profesores del extranjero Argentinos, italianos, brasileros Y de esta forma nosotros tomamos cursos con ellos Son horas y horas de entrenamiento con profes extranjeros Bueno, Tamara, ya que vos sos campeona Eso me gustó porque en Brasil fue que me dijiste que saliste campeona En Brasil ¿Y qué era ahí? ¿Sudamericana o era Panamericana? En Brasil, el Panamericano era ahí Bueno, y contame un poquitito, a ver cómo fue Se siente pico ahí, en la sangre Algo que te pone nerviosa ¿Cómo vos te sentías en ese momento en que estás patinando? Y en el 2016 Fue mi primer Panamericano Y yo confiaba en mí Yo les decía a todos que iba a quedar primera Y todos se rían de mí Porque era mi primer Panamericano Hasta que me fui y quedé primera Y estuve muy feliz Y ahí le dije a mi mamá Para poder competir otra vez El siguiente año, en enero En el Campeonato de Orlando Y esto de Copa de Clubes Este, en Orlando ¿Eso es a nivel mundial? O sea, todos los clubes del mundo O latinoamericano O cómo es Y se van varios países Como Ecuador Argentina Brasil En Italia Estados Unidos O sea, serían los Las mejores academias Serían en este caso O clubes ¿En qué sentido son los clubes? En academias Que representan a cada país Ah, a cada país Y entonces ¿Y cómo hacen estas academias Para representar a un país? Por ejemplo Ahora la de ustedes Que me dijiste ¿Cómo se llama la de ustedes? Academia de Marta Arias Ah, ya, están con ellas Ella es entonces La que está representando En este momento O sea, que lleva un poco El trofeo por delante ¿Verdad? Representando al Paraguay Bueno Pero, ¿cómo hacen entonces? Eso, cada uno Se tiene que inscribir Nomás O directamente Eso viene una invitación Porque ustedes son Los que representan En este momento al Paraguay Bueno, la verdad Que eso depende De cada campeonato Si es para un sudamericano O panamericano mundial Normalmente A comienzos de año Se hace un selectivo Que hay unos cupos En donde Depende de cada categoría Hay uno o dos cupos Para representar al país Si es la Copa de Orlando Es a través de una invitación Y vos te inscribís Y podés ir de esta manera Al campeonato Contame un poquitito Florencia A ver De todas estas experiencias ¿En cuántos lugares Ya te fuiste a participar? Así a nivel A ver si te acordás Comenzaba un poquitito Andá Un poco por ahora No hace Y claro Si te acordás Porque una vez No olvidamos todo Pero a pesar de que soy jovencita No tenés Como yo que ya me olvido todo Ya soy viejo Pero entonces Mirá un poquitito A ver todo No hace falta que hayas sido Campeona o no campeona Sino que sobre todo Que hayas participado Porque siempre Participar Con otros jóvenes Con otras instituciones Eso es importantísimo Que te abre la mente El corazón La solidaridad Y el poder participar También con los otros A ver vos si te acordás Vamos a escuchar un poco Como una letanía Ya de todos los lugares Bueno Yo desde el 2012 Formo parte de la selección Paraguaya Patinaje Y me acuerdo súper bien Que mi primer sudamericano Fue en Chile En La Serena Y ahí había quedado Cuarto puesto Me sentí súper feliz Porque como que Me fui con Una mentalidad de participar Pero quedé re bien posicionada Al año siguiente También volví a ir a Chile También estuve por Brasil Argentina Italia Esta oportunidad Que me dieron para Italia De ahí pasé También a Alemania A una competencia Y el año pasado Fui al mundial De Barcelona Que fue una experiencia Increíble A la cuenta Vos con tan pocos años Ya recorriste más que yo Había sido todo Bueno Y decime un poquitito En cuanto al apoyo Hace rato nosotros Estábamos hablando del apoyo Y vos me hablabas Más de la familia Pero aquí en Paraguay Hay alguna dirección central También de esto Porque me dijiste Incluso que estás En la selección Paraguaya ¿Verdad? De patinaje Y esto es demasiado interesante ¿Cómo funciona eso? ¿Y qué apoyo hay también Para ustedes? ¿Verdad? Porque ustedes necesitan Imagínate Si vas a viajar a Italia Si vas a viajar a Alemania A Rusia A Rusia lo que quiero que ir Quiero que vayan A vencer a las rusas A esa dice Que nadie 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 les gana ¿Cierto que eso? Sí Pero eso es más En patinaje sobre hielo Que son campeonas mundiales Las rusas En patinaje artístico Son las italianas Las mejores En serio Bueno Y contame un poco Sobre el aspecto Del apoyo Que ustedes tienen Bueno Actualmente Es triste decir Pero no contamos Con mucho apoyo Normalmente los padres Son los que tienen Que estar pagando Los viajes En algunos casos Si sale apoyo De la secretaría O del comité olímpico Con el pago De los pasajes O la estadía De los lugares A donde vamos a competir Bueno Entonces esto es interesante También saber ¿Verdad? Y esto Interesante Dentro de nuestra sociedad ¿Verdad? Que apoyemos más Que estemos más cerca Sobre todo De nuestros jóvenes No solamente porque vamos Para traer un trofeo O un título O un campeonato ¿Verdad? Como hicieron aquí Tanto Florencia Como también Este Tamara Sino que sobre todo Por lo que significa Esa disciplina Y lo que significa También el empeño Lo que significa También para ellos El estar sudando ¿Verdad? Y entrar En esa disciplina Del corazón En esa disciplina De la persona En esa disciplina De hacer bien Las cosas Bueno Seguimos entonces Enseguida Con más Jóvenes para los jóvenes En familia En este domingo En medio de la lucha Cuando todo se oscurece Doy gracias a Dios Por todo Porque Él nos fortalece Aunque cueste mucho Y duela Levantarse tantas veces En que he puesto Mi confianza Señor que calma La tormenta Todo te lo entrego Todo te lo entrego Queremos ver Tu voluntad Guíame en mis pasos Guíame Es mejor estar Reza, confia, lucha, seguir Que contigo Que contigo Jesús Vas Intentas En cada día Que entregale todo A Jesús Tu vida Cuando pierdo la confianza Y la tormenta avanza Aunque todo se haya ido Tú me basta Tú me basta Señor mío Volveanos como quieras A ti está por excelencia Te entregamos cada sueño La vida te ofrecemos Todo te entregamos Todo te lo entrego Queremos ver Tu voluntad Guíame en mis pasos Guíame Es mejor estar Tu voluntad Reza, confia, lucha, seguir Que contigo Jesús Vas Intentas Intentas En cada día Entregale todo Entregale todo Reza, confia, lucha, seguir Que contigo Jesús Se llega el verano y también el calor No te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñan de Yarañeé Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto Transforma tus sueños en hechos UPAP Hacemos Escuela Parroquial Papa Francisco Abre sus puertas a niños y niñas Desde jardín y preescolar hasta el sexto grado Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020 Comuníquese al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gavino Mendoza A metros de la avenida del Yat Lambaré Centro educativo parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años evangelizando y educando Fundación Ñandillera Ñe Presenta el estudio bíblico modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la casa de las hermanas Vicentinas Jejui 10 59 Casi Colón Para más información Comunicarse al 0981 50 50 36 Estudio Bíblico Modular Ñandillera Ñe Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada Transformá tus sueños en hechos UPAP Hacemos ¡Suscríbete! 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 Cuando alcanzó, José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre y empezó a fabricar cofres de madera. Entonces quitó un crédito en medalla para comprar más materiales y una sierra de corte. Le fue bastante bien y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería. Medalla milagrosa, mi cooperativa. Estamos siguiendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con estas hermosas niñas, hoy con Florencia y con Tamara, que son campeonas verdaderamente aquí a nivel de nuestro país, a nivel sudamericano, a nivel mundial, digamos así, porque todo lo que es ya el hecho del esfuerzo, la disciplina, el empeño, eso ya es ser campeones. No hace falta seguramente que tengamos el primero o el segundo ranking a nivel mundial, pero sin embargo estamos en ese esfuerzo. Y eso es lo que nosotros también hoy proponemos a través de estas niñas que vienen a hablarnos de una experiencia riquísima, hermosísima. Bueno, Tamara, yo primero quería preguntarte también, a ver un poco si vos recordás todos los lugares que fuiste pasando. Ya algo me dijiste, ¿verdad? Pero vos me dijiste sobre todo de tus campeonatos. Pero otros lugares por donde fuiste participando y después quiero que me des un pequeñito mensaje para tus amigas, para tus amigos jóvenes y también para los papás, ¿verdad? Si querés dejar también algún mensaje, Tamara. Bueno, yo me suelo ir a entrenar a Buenos Aires, Argentina, con el entrenador Cristian Moliniari y suelo competir en varios campeonatos. Sería Brasil, Argentina, Bolivia... Colombia, los colombianos también. Colombia. Ecuador, que tal. Ecuador todavía no conocimos. Este año es el Panamericano. México. En Ecuador. No, México todavía no. Y bueno, y con mucho esfuerzo y sacrificio estoy logrando todas mis metas y logros. Y para los padres que le apoyen a sus hijos, hijas y que le lleven a patinar o hacer algún otro deporte. Qué espectacular. Muchísimas gracias, Tamara. Y Florencia, decime un poquitito, ¿quiénes son verdaderamente actualmente? Debo decirte ya a nivel mundial parece Italia del patinaje artístico, me dijiste. ¿Y cómo se mira eso? ¿Por qué uno dice que Italia en este sentido es el mejor? ¿Por los triunfos que tiene, por los trofeos? Sí, así mismo es por los triunfos que tienen, o sea, por los campeonatos ganados. La mayoría de los campeonatos son los italianos los que quedan posicionados en los primeros lugares. Y un mensaje así interesante a ver un poco para nuestros jóvenes, ya que vos estás también en esta lucha, en esta disciplina. Y yo ya te quiero comprometer ya después también a vos, Florencia, con Tamara, para que aquí en nuestra escuelita nosotros podamos ofrecer esa posibilidad a tantos otros niños. Yo quiero que estos niños y niñas después sean campeones. Y ahí le vamos a ver también aquí, le vamos a mostrar, ¿verdad? ¿Qué se puede? Pero ahí va a ser el triunfo de ustedes. Porque va a ser una academia que le vamos a llamar a Ñan de Yarañé, y le vamos a decir, ¿entendiste? Y entonces para que verdaderamente ellos también se esfuercen y para que puedan hacer cosas lindas, ¿verdad? Formarse. Esto es lo más importante. La educación es el primer elemento. Un mensaje para todos los jóvenes es que se animen. No importa la edad que tengan, este deporte es cuestión de entrar y disfrutar. que requiere sacrificio, pero que todo sacrificio a la larga tiene su recompensa y que todo llega cuando tiene que llegar. Es solamente cuestión de mentalizarse y ponerse metas para poder cumplirlas. Qué bien. Le agradecemos así entonces a Florencia y a Tamara que hoy tuvieron esta gran disponibilidad de venir a conversar con nosotros en este camino y en este triunfo también, ¿verdad? Y queremos hablar un poco, como siempre nosotros al terminar nuestro programa, algo desde la palabra de Dios que nos ilumine y que nos haga entender todo lo que ellos nos han hablado. Estaba mirando y estaba reflexionando sobre los talentos. Estamos en el capítulo 25, ¿verdad? De San Mateo, desde el versículo 14. Cuando habla, dice, El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno, dice, allí le dio cinco talentos, a otro le dio, a un tercero le dio un solo talento. A uno le da diez primero, ¿verdad? Al otro le da cinco y al otro le da uno solo. Cada uno de acuerdo a su capacidad, dice. Esto es lo interesante, ¿verdad? Y después partió. Después, cuando vuelve, comienza a pedirles. Y esto es lo más lindo, queridos papás y queridos jóvenes. ¿Por qué? Porque hoy lo que Tamara y lo que Florencia nos han hablado es el producir los talentos y las riquezas que Dios les ha dado. Físicamente, intelectualmente, porque aquí entra una formación integral. Y aquí también entra ciertamente una disciplina, no solamente en cuanto al deporte, sino que también una disciplina en la casa, una disciplina con papá, una disciplina con mamá, una disciplina también con los profesores, con los educadores. Eres en tuana, es de japonesa, y andes en el entrenador, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces es la única manera de poder triunfar. Es la única manera de hacer un camino. Bueno, todas estas cosas, así como la música, el deporte, el arte Y todo lo que significa un apostolado, un compromiso, siempre nos ayuda a entender, queridos jóvenes y querida familia, que Dios nos ha dado tantas riquezas. Nadie puede decir, no, hay que descubrir, tenemos que descubrirnos. Y sobre todo los mayores también, que somos educadores, tenemos que acompañarles para, descubriendo esas cualidades, potenciar esas cualidades. Entonces, al escuchar esta palabra del Señor, así como el Señor justamente dice que deja y pone en nuestras manos tantos talentos, yo también invito a que ustedes, queridos padres, le acompañen a sus hijos, descubran con ellos, sientan esa voz de Dios que les habla entonces al corazón de sus jóvenes, de sus hijos. Y ahora, arrancar, miren, busquen, esfuércense, luchen, regalen disciplina, eso es lo más importante. Pero no se olviden que todo esto lo tenemos que hacer porque detrás de esto está la misma voz de Dios que está en el corazón y en el alma de estos jóvenes. Ese deseo de triunfar siempre, el deseo de tener éxito y de hacer bien las cosas. Bueno, así nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias, Tamara. Éxitos en esto que estás haciendo. Muchísimas gracias, entonces, Florencia. Éxitos también en esa academia, en ese aprendizaje y lo que estás enseñando. Sigan siempre triunfantes y sobre todo esa propuesta para todos ustedes, queridos jóvenes, y para todos ustedes, querida familia. Nos despedimos en este domingo de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta la próxima y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... Con los auspicios de... ¡Suscríbete al canal! Gracias.